No, 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 no. No, 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 no Quiero verlos en ti Siento, siento, siento Te conozco desde hace tiempo Que el destino Con tu sumisión Y aunque quiera quitarme el amor Yo fui amigo Solo nos puede ser tan bueno Para en ese mundo Pero yo contigo Tu olvido Le daré la vuelta al cuerpo Y aunque no era el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo Tú conmigo Y aunque quiera quitarme el amor Y aunque quiera quitarme el amor Y aunque quiera quitarme el amor Con tu sumisión Nuestro mundo Siento, siento, siento Te conozco desde hace tiempo Con el mundo en los mares Mueve bien, señor Y aunque quiera quitarme el amor Oh Oh No pegarme el amor Dome, si voy aاع la csak Y aunque quiera quitarme el amor Y aunque quiera quitarme el amor Y Personal Vamos a escribir lo mejor Yo contigo ¡Suscríbete!